Entre abuelos anda el juego, así se llama el último corto del director sanpedreño David Galeano, una comedia que su creador ideó para la radio y que ahora lleva la gran pantalla en forma de corto. Es una historia un tanto surrealista, una locura con casi una veintena de actores que cuentan los vaivenes de un grupo de personas del mundo del cine ya con una cierta edad que idean un plan para rodar su última película. La historia es de unos directores de cine jubilados que quieren hacer la última película de su vida y deciden robar un banco. Pero bueno, vamos a ver si los romanos nos roban, ahí es donde está el follón. Son casi veinte actores, los protagonistas son Óscar, un actor de telenovela y traficante de artículos de lujo interpretado por Jesús Jaén y su madre Lola, una directora de cine de los años 80 en busca de rodar su última película y que está interpretada por Mercedes Jenner. Pues mira, Lola es una mujer fuerte, independiente, una directora de cine de los 80 que se niega que la parten y que le digan que es una persona mayor y que no puede seguir haciendo películas. Entonces a raíz de eso, con todos sus compinches, pues idean un plan. En todo este bodevil hay ya nombres muy míticos del universo galiano, como Manuel Sánchez Mao, Paco Romero, Pepe Aguilar o Mari Carmen Ampie, entre otros. Bueno, mi personaje es buenísima. No sé cómo explicar. Con eso te lo digo todo. Pues mira, es un registro que nunca había hecho y ya lo veréis ahora, no os quiero deberla mucho porque, no, guapo, lo que tú digas. No, pero vamos, que yo no soy el compañero de este, es otro que anda por ahí. La verdad que es muy divertido, yo creo que va a salir un resultado ahí muy guay, muy guay. Un cortometraje en el que la risa está garantizada. Se hicieron dos pases ante la numerosa asistencia que hubo al estreno. Súper contenta de que este espacio cultural, este centro cultural, pues esté lleno, ¿no? No solamente el primer pase, como habéis visto, sino el segundo, que ya tenemos ahí a un montón de gente esperando también y, por supuesto, a David Galeano también, recordar que fue el premio de la cultura este año y la verdad es que ya hizo aquí con nosotros otra presentación y es un sitio ideal y, desde luego, que, como tú dices, apoyarlo en esto y en todo lo que necesite. Esta casa plural TV ha estado entre las empresas que han apoyado la realización de este cortometraje de David Galeano.